En tu face ¡Listos! Sí, pues como pueden ver, Candice ya está detrás de ese acrílico. De lo que se trata aquí es de lanzarle frutas ahí, hacia ese acrílico. Y ella, al recibir el trancazo, no debe de ir mutarse. Ni siquiera tienes que parpadear, Candice. El que lo haga mejor va a ser el vencedor. ¿Listo, Carlos? Listo, listo. Bueno, que elige una naranja. Muy bien, Carlos. Ahora hay que empujarla hasta el fondo con ese mag. Que se atore bonito, sabroso. Ahora sí, puedes tomar el control y preguntarle lo que quieras a Candice. Candice. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Good, good. I'm relaxed. I'm centering myself. What color are your eyes again? ¡Se movió! ¡Se espantó! Y aparte, pero se espantó mucho, eh. Vamos a ver cómo se espantó. ¡Venga! Oye, ¿nos puedes tirar uno a Candice a mí? No te estén burlando, Platanito, ¿eh? Yo a mí. Ah, ¿tú vas a aguantar también el tiro? De pareja. Eso, ahí está empujándola hasta el fondo, Carlos. ¿Listo? Bueno, ¿puedes tomar el control, por favor? ¿Cómo te sientes, Platanito? Tú aguanta, como los meros machos. Tú eres caballero. ¿Cuánto tiempo te demora para que te pongas el maquillaje? No, estamos bien. ¡No! ¡Eso! ¡Lo agarraste desprevenido! ¡Vamos a ver cómo brincó el payaso! ¡Cuídame! ¿Qué tal? ¿Qué si no? Sí, Carlos. Ahora es el turno de Carlos de colocarse ahí detrás del acrílico. Candice, escoge una fruta. ¿Cuál te gusta más? Dale fuerte, porque si dices, ¿está tú? Una manzana, una pera, una naranja. No, this one. Yes. Ah, una pera. Muy bien, bueno. Ay, sí, mira la cara. No pasa nada. Eh, mira, mira. Oh, look at the face. Look at the blue seal on his face. Está muy serio, ¿no? Oh, you focused? Are you ready? Are you ready? Oh, wait for it, wait for... ¡Oh! ¡Vamos a ver! Creo que tantito los ojos. ¡Ahí está! ¡Así se comporta un hombre, caramba! Nada más movió tantito los ojitos. Ese es un macho, algo como tú. ¡Cállate! Pues así brincaste, bueno. ¿Por qué algo va a decir Candice? You. You. No, no. ¡C'mon! ¡Mira, el pato acá! ¡Sí! ¡C'mon! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Por favor, vayan para atrás! Y... ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Mala suerte! ¿De este lado? ¡Sí! ¡Tú, tú, tú me defiendes! ¡Yo te cago! ¡Yo te cago! ¡Ay, cállate! ¿Estás acá bien, sí? ¡Ahora sí! ¿Tienes miedo? ¡No! A ver, ponga la de galana, así como Carlos. ¡Sí! 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 ¡Vénganse para acá! ¡Qué balacolifar! ¡No puedo más! ¡Definitivamente! ¡La perdedora fue Candice! ¡Se espagó más que tú! ¿Qué pasó? ¡Estoy demasiado rápido! I don't like loud noises.